Le voy a llevar agua a mis niñas porque vamos a salir y yo creo que esta, también le voy a llevar agua a los perritos. Miren ya, nos vamos a caminar, vamos a ir a desayunar, vamos a ir a pasear a los perritos y bueno, aquí va mi Nazle con su perrito, miren. Max, Max, yo te cuido, yo te cuido, yo te cuido, córrele mi amor, a ver Kitty. Venimos a echarle aire a las llantas, miren, tienen que aprender, después tienen que aprender a cambiar llantas también. Miren, mira, y mi Katy, mi Katy, no le vas a echar aire a tus llantas. Miren, ya llegamos a los bagels, así es como los hacen, mira. Miren, así es como prepararon el mío. Está bien delicioso, delicicioso. Tienes jamón, tocino, bell peppers, mayonesa con chipotle, huevo, ay no sé qué tanto más, está bien delicioso. Oh my God, está muy delicioso. ¿Sí? Max, acá. Tan delicioso que estoy hablando con mi boca abierta. Mi corazón hermosa. Tan delicioso que estoy hablando con mi boca abierta, dice. Miren, este es para Cherlyn, está bien rico. Mira yo, mira Kitty, mira Kitty. Ay, qué rico. Miren, este que pidió mi Ashley. ¿Qué quiere mi amor? ¿Qué es mi amor? Even my peanut butter bagel is good. ¿Sí? Mi bebé moja. Ya llegamos y ahorita todos vamos a limpiar. ¿Y tú, mira, qué has hecho? Así, muchas cosas como cocina y poquitas de mi toy room. Y yo estoy pensando si tiene muchas manchas y puede jugar. Si no juego con mi papi, en mi plega no voy a... No va a quitar. Sí. Ok, mi amor. ¿Y tú, Cherlyn? ¿Ya vas a limpiar? Sí. Ok, parece...